Y ya, rapidito, rapidito, está haciendo su paso, cuarto año de la escuela agrotecnica con su carroza lenta primavera. Su reina, esa soberana, María de Los Ángeles, es Gébel. El aplauso de ustedes para la carroza lenta primavera, pertenece a cuarto año de la escuela agrotecnica. Y ya, rapidito, está haciendo su paso, el tesoro de la felicidad, pertenece al quinto año de la EREMIC 57, la reina Adriana Alcaraz. Fuerte el aplauso para recibir al tesoro de la felicidad, la reina es Adriana Alcaraz y pertenece al quinto año de la EREMIC número 57. Lenta, muy lentamente, haciendo su paso frente al palco oficial. Atención, atención, el hospital se nos necesita en forma urgente. Seguimos presentando las carrozas artísticas que están respirando sobre la Arteria San Martín en esta primera noche de parándola estudiantil. El turno ahora es el quinto año de la EREMIC número 232. Su carroza, ilusión infantil, la soberana, la señorita Daniela Grossenbacher. Fuerte aplauso de ustedes para la soberana Daniela Grossenbacher. Fuerte, fuerte aplauso. Y la primer parándola estudiantil 1993, con las carrozas artísticas de los chicos y la escuela agrotécnica, la EREM número 232 y la EREMIC 57. Y sigue el desfile sobre la avenida San Martín. Ahora se acerca Brincando Primavera, quinto año de la escuela agrotécnica. Su reina es la señorita Viviana Facciel. Fuerte aplauso para esta carroza artística que pertenece a la escuela agrotécnica de Malabrigo. Brincando Primavera, la reina es Viviana Facciel. Quinto año de la escuela agrotécnica. Fuerte aplauso para recibirnos y terminar de esta manera el trabajo que tanto tiempo les ha llevado y tantas horas que han puesto para realizar las boquitas cabrosas que esta noche están desfilando frente a la mirada atenta del público y del jurado. Verdaderamente un trabajo muy difícil en el que van a tener los jurados para elegir la reina de los estudiantes 1993. La mejor, la más bonita, la más linda, la que mayor trabajo les llevó a estos chicos en carrozas artísticas. Y después se viene, ¿eh? Se viene ahí nomás toda, toda la alegría. Y ya la estamos viendo, ¿eh? La alegría con carrozas humorísticas. ¡Adelante, César!